Qué locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco, y lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, y que yo me enfermé de amor Y que si algo por ti, pido que no me olvides